La Universidad Santo Tomás aprende y está en mejoramiento continuo buscando atender las demandas del entorno local, regional y nacional. Es por ello que como nuevo reto se presenta la acreditación institucional internacional, determinando así las fortalezas y debilidades derivadas del ejercicio de autoevaluación institucional. Dentro de las fortalezas se resalta una estructura de gobierno definida, 54% de los grupos de investigación en las categorías más altas, desarrollo profesional y vinculación laboral para egresados, 272 convenios con instituciones de educación superior de 19 países, estrategias para facilitar la movilidad entrante y saliente, compromiso de la alta dirección, consolidación del Sistema Nacional de Gestión de la Calidad. Asimismo se encontraron debilidades como rotación del personal directivo, administrativo y académico. Algunas estrategias de proyección social no cuentan con procesos estandarizados. La USTA no cuenta con un estatuto administrativo. El concepto de internacionalización se ha reducido a las prácticas de movilidad. Una vez determinadas las fortalezas y las debilidades, se estableció un plan de mejora institucional. Algunos objetivos son implementar el nuevo estatuto orgánico, consolidar el sistema académico institucional, implementar el campus virtual de la USTA, finalizar el diseño e implementar el sistema integrado de información multicampus y sus complementos, diseñar e implementar el estatuto administrativo de la USTA. Todos estos objetivos están alineados a un subobjetivo del Plan Integral Multicampus 2016-2027. ¿Qué viene? Estamos en el proceso de socialización. Recibir la visita de pares del 13 al 16 de noviembre de este año. Analizar y responder el informe de los pares. Y recibir el dictamen del IAC entre abril y mayo del 2019. Con la acreditación institucional, traspasamos fronteras.